Una forma diferente de mirar La cultura de su ente la tiene que respirar Voy a partir con uno que se llama Sinceridad acerca del oficio Este lápiz que tengo en mano No se parece nada a la violencia A las balas perdidas que en este momento caen al mundo Según los medios de comunicación lejos En el cansancio de ejércitos con nombre Higienizados a la invención de la bandera No es casualidad esta demencia Escribir es escribir La metaliteratura es un virus que nos llena de cataratas Este lápiz que tengo en mano trama los límites que van de la complejidad al descalabro Su coito secreto denominado complejidad Rotación, verbo, sujeto Deja inominados una cadena de asesinatos Una madre llega cansada de trabajar A hacer las tareas con su hijo Una mujer se olvida de sí misma Es una humilde historia en su reiteración La mesa está manchada La gloria es un nombre del intento En sostener el equilibrio en esta cuerda floja Donde escribir no importa Si es que no va a correr sangre Este se llama Retroceso La muerte de un anciano en el vientre materno No es más que la típica historia de un desaparecimiento Un viaje de la materia hasta su punto primigenio Donde de un momento a otro queda un espacio vacío La semilla divina al momento en que nacerá y escapa Hacia el cementerio paquidérmico Hacia el no tiempo Donde los días existen como un túnel Se llama Las palabras de mis amigos Hay conocimientos que atesoro Más que si fueran verdad Porque son la soberbia de niños que fueron mis amigos Que iban inventando mundos Por vanidad y por gusto Desde una disconformidad lúcida y poco práctica Hablar por vanidad Descalabrando las supersticiones Es enfrentarse a la soledad de la belleza A su vacío y su totalidad Al atardecer las palabras Como acontecimientos caen a la tierra En marchitaciones fecundas Que no buscan otra cosa que ocultarse Buscar resguardo, estar seguras Por la mañana encontramos un ruido árido Una memoria erosionada Que se va humedeciendo con el transcurso del día Familia Mi papá me dijo que siempre habría ricos y pobres Yo escribí con barro la pared Mamá no está demente La gente del psiquiátrico es muy amorosa Luego recuerdo una paliza Efímera De libertad Tengo esta caída libre hacia adelante en el tiempo Y un enfrentamiento con la muerte Que no me convierte en una persona necesariamente buena O desprendida de los arquetipos que me programan seguridad Pero a tu semblante colérica incertidumbre La siento como al futuro Que pasa frente a mí Con trascendencia minúscula Como un muerto Con más posibilidades sobre las calles extintas Que sobre la tempestad vagabunda que tienta mis pasos Hay una oriola de fuerza inexplicable sobre este destino Que se dedica a pronunciar tres palabras No dances sobre Dejando lo demás en silencio Como una meditativa amenaza Como una invitación que aceita mariposas Siento en mí una ventisca repasada Como su cansancio de espectro Que aparenta éxitos Bagajes materiales Fama Siento en mí el vértigo de esto Que es una caída libre hacia adelante en el tiempo De vuelta Me corto las manos Y salen mariposas perturbadas por la luz Me corto los pies Y salen gusanos Desparramándose para ayudarte Corto huinchas de tiempo Para mejorar esta enorme habitación Con un poco de rojo Con un poco de nacimientos Que no tienen tiempo ni lugar Para tapar lo destrozado de tus entrañas Te comprendo, madre Y quiero devolverme Y jugar lejos de ti Donde no nos enfrentemos Con el cojar tibio de mi desnudez imprudente Coreografía Sobre las manos Sobre el azul Cuando la luz se fue Tociendo el humo Alzara las ventanas Y torpes Jugábamos a besarnos Sin la palabra locura Y sobre ella la ves Frotándola contra nuestros cuerpos Navegando con azúcar y naranja Sobre nuestra piel rojiza Cuando un chispazo Electrofoscópico Nos da la señal Todos bailamos Unos más Otros menos Todos en un compás Que emergía de la tierra Currucados en un olvido mágico Todos vacilábamos Yo sin moverme Guardando de lejos Esa usanza soberbia De mecer la lambada Un torrente escribiendo con las caderas El honesto vaivén del infinito Como un artilugio de magia negra Todos bailábamos Nos envolvimos en la fuerza centrífuga De dos muñecas Aferradas en un giro Un par de espaldas Se sumergen en el aire Dos más Atropelle Un rincón es la ciudad de selva Y esta ciudad Entra hasta nuestras tierras Como expediciones de cemento El turismo Es este latigazo Nuestros animales Son una extensión De esta piel Por tanto Nuestra la sangre De estas carreteras La significación De los manglares Amazónicos Del mármol desértico Que avanza Desde la Araucanía Desde el Congo Desde la cólera De los corales australianos Se va nombrando En voz baja En el teatro ganadero En el teatro de utilidades Que aceleran El costo de la urbe Con edificios Que como eucaliptus Montan el espectáculo Mudo de la deforestación Y de estirpes Que extinguen Lo tribal De sus andanzas La soya Que nos priva De nuestro hogar Es el simulacro Del hambre La manifiesta Operación Daisy De los árboles Que en sí mismos Son universos De seres Las concesiones urbanas No lo entienden Y prometen Caminos expeditos Y comerciales Allí pasarán Las combustiones De biodiesel A toda velocidad Un rincón Es la ciudad de selva Animal acorralado Por las balas La grandeza De las oficinas La grandeza De los centros comerciales Que en un ritual De opulencia Amenazan el aire Este se detiene Sobre las mesas Sobre los escritorios Amontonados de papeles Y con el tiempo Dan una pausa Es un error En el cromosoma De los relojes Producto de la mutación Ocasionada Por el transcurso Transgénico De las cosas Y las grandes familias Se detienen A la hora De la cena Con sus enormes Bocas Que comen Vacío Vacío Dentro de los uniformes De servicio De pequeñas familias En silencio Un jaguar Agoniza La mitad De su cuerpo Ya no existe Esculpido Por las ruedas Y no diremos Que hay maldad Sobre las manos De nuestro automovilista Por lo que no hay Justificación Su color de piel Por pertenecer Aunque sea una noche Al bulevar Superficial De aquellas familias La carretera Recibe el nombre En algunas localidades De tumba Imperdonable Y extensa En el suelo Del sol De cicatriz Desértica Por donde las legiones Negras Extienden Su cirugía estética En estos suburbios Subdesarrollados Inexplotados Vírgenes Faltos de electricidad Y de progreso Y en último Siempre es tarde La calle está vacía Y no deja Que los carteros Logren pasar Con sus encomiendas Por el mismo vacío Que nos da miedo A ellos Les da miedo Por sobre todo Que tengo un temperamento De tormenta De arena Volcando señales De tránsito Y casas En calidades invisibles La calle está vacía O lo parece Y los carteros Se pasean Como sombras Entre los árboles De pasajes Por el pavimento Ensuciado de noche De ladridos Que no tienen otro sello Que el delego Imaginario Con que la memoria Se divierte Coloreando fantasmas El vacío Tiene pintas De sangre Sobre el pavimento Y son las carcajadas De un asalto Un accidente inadvertido Donde las ambulancias No llegan Y todo es desmantelado Por los vecinos Acostumbrados A esta deliberada Tardanza De los servicios De urgencia Y esas cosas Se oyen Y los carteros Andan a hurtadillas Porque el silencio De la calle A propósito Se abre Un auto gris Desliza sus luces Rojas Como una bengala Que desaparece Para los oídos A lo lejos Estando ahí Como una señal De que las paredes O los gritos Son una cosa De disposición O de indiferencia En el auto Puede ir un hombre En busca de prostitutas O un hombre Mujer En resguardo Del sueño Para trabajar Dignamente Al otro día Cuando el vacío Desaparece Gracias Gracias Una forma diferente De mirar La cultura De su arte La tiene que respirar Desaparece Nos vemos Gracias.